hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas con el ánimo a tope luego de conseguir el título del torneo apertura 2022 el fútbol club melgar se mentaliza en el clave encuentro que sostendrá ante deportivo cali por la vuelta de los octavos de final de la copa sudamericana el mismo que no tendrá permitido ni un solo error si quiere seguir avanzando en la competencia internacional bajo esa premisa el partido entre arequipeños y colombianos está citado para este miércoles 6 de julio a partir de las 7 y 30 de la noche rodrigo y el real madrid logran acuerdo de renovación el jugador brasileño terminaba contrato el 30 de junio del 2025 y el nuevo contrato comprende la vinculación por tres temporadas más lo que es lo mismo decir hasta el 2028 pero lo más importante es que el delantero tendrá una considerable subida salarial y tendrá cláusula de mil millones de euros el acuerdo se sellará la próxima semana cuando regrese de vacaciones si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo